¿Eh? Una especie de gusano gigante está haciendo todos estos túneles y hundiendo las ciudades. Estás bromeando, ¿verdad? Ojalá. Eso es una locura. Pero supongo que el mundo entero se ha vuelto loco, ¿verdad? Marcus, ¿qué hay ahí dentro? Eso no es Baird, ¿verdad? No, es su compañero. Descansa en paz, Tanner. Mierda. ¡Hey! ¡Ese es Cole! ¡Cole! ¡Sácame de aquí, amigo! ¿Me oyes? ¡Te oigo, Baird! ¡Sácame de aquí, maldita sea! ¿Ya era hora? ¿Por qué diablos tardaron tanto tiempo? De nada. ¿Qué demonios hacen los locos tomando prisioneros? Están encerrando a la gente en estas cosas y llevándoselas a la hondonada. Iban a procesarme. ¿Significa lo que significa eso? ¡Yo voy a enseñarles a esos idiotas lo que es procesar! Vamos, tenemos que registrar esto. ¡Estén alerta ante cualquier prisionero! No sabía que los locos tomaban prisioneros. Creo que ahora sí. Ahí está. Las barcazas de bestias. Ahí es donde se llevan a la gente. Creo que los torturan ahí dentro. Pues vayamos allá arriba. Si aún hay alguien ahí, tenemos que sacarlo. Vamos. ¡Pumente! ¡Suscríbete al canal! ¡Mejor se mueren! ¡Oh, mierda! Muy bien, vayamos por aquí. ¡Todo despejado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Tai? ¿Eres tú? ¡Markus, vienen más locos! ¡Tai, vámonos! Cole, Bird, cubran esa puerta. Carmine, Dom. Protejan la parte de atrás. ¡Tai! ¡No! ¡Se los dije! ¡Están destrozando a la gente! ¡Los oí a gritar desde el puerto! No puedo creer que le hicieran eso a Tai. Él era capaz de sobrevivir a todo, ¿verdad? ¡Salgamos de aquí, maldición! ¡Detrás de las barreras! ¡Detrás de las barreras! ¡Peroz! ¡Digeramente! ¡Ex broadband! ¡Peroz! 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 ¡Solv! ¡Sigue! ¡Vuelve a dejarme! ¡Vuelve a cabrero, perro! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Cantus! ¡Debemos llegar hasta ellos, Delta! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están capturando prisioneros, torturándolos. Maldición, no sé qué más. Estoy recibiendo noticias similares, Marcus. Es horrible. ¿Encontraron a Baird? Sí, tenemos a Baird. También encontramos a Ty. No lo logró. Recibido, Delta. Tengo a un Raven en camino. Tienen un nuevo objetivo. Les diré más sobre la marcha. Y en cuanto a Ty. Lo siento, Marcus. Era un buen hombre. Sí, lo era. Gracias, Anya. Delta fuera. Te vas a caer. ¡Gracias! 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 ¡Necesito municiones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Stephen! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós menos! ¡Hora de sacar, apestosos! ¡Atáquen! ¡Adiós menos! ¡Adiós menos! ¡Adiós menos! ¡Adiós menos! ¡Vamos! Larvas. ¡Water! ¡Entrás de la pared! Marcos, parece que hay una zona de extracción en ese tejado. Buena idea. En marcha. ¡Vamos! 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 ¡Hay humo, sargento! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está Carmine? ¡Lo estoy cubriendo, sargento! ¡Ven aquí, ahora mismo! ¡Novato, este no es el gran juego! ¡Guárdate para los Playoffs! ¡Estamos dentro! ¡Estoy bien, sargento! ¡No puedo creer que lo hayamos conseguido! ¡Carmine! ¡Dom! 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 ¿Estás despierto? ¡Te traje el desayuno! ¡Dom! ¡Dom! Los niños están con mi madre, así que tenemos todo el día para nosotros. ¡Dom! ¿Estás despierto? ¡Dom! 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 ¡Dom, despierta! ¡Dom! ¡Dom! ¿Estás bien? ¡Dime! ¡Dime que no estamos donde creo que estamos! ¡Siento decírtelo, Dom! ¡Pero sí! ¡Dom! 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 ¡Dom!